Tustepec VIP.com presenta y el peligro tropical de México nativo. La gente ahora sí que más que nada usted es el representante, la persona que se trata y encarga de traer todo este tipo de eventos, masivos obviamente pero con un éxito total nos estamos dando cuenta que está llenísimo ¿Qué me puede contar a usted al respecto y a toda la gente que nos está viendo en estos momentos de este gran evento? Pues gracias a Dios mira hasta ahorita ustedes como prensa mi respeto son personas que pues acuden a los eventos buenos, masivos y hasta ahorita gracias a Dios hemos traído una trayectoria buena con Nelson Cancela, estuvimos en Nopaltepec, vamos a estar en varios lados, tenemos algo de trabajo ahorita pues la gente nos busca para trabajar con ellos porque hasta ahorita gracias a Dios todo ha salido bien y hemos cumplido como ahorita que te estás dando cuenta, está Nelson Cancela, nativo Chon y pues aquí estamos en Pueblo Viejo, Chiltepec Oaxaca. Y cuéntenos para las personas que nos están viendo a Producciones Cacique, en donde los podemos localizar o contratar por si queremos algún evento Mira, para contactos míos en Cozambaluapa, a los teléfonos 288-88-59610 o 288-88-97540 promociones Cacique te aseguran los eventos con publicidad, barda y hay seriedad y respeto y pues traemos la mayor de los grupos, los mejores de la cuenca, de la región locales e internacionales Claro que sí amigos, pues ya lo saben Producciones Cacique que está en Cozambaluapa, en Veracruz ya dieron los teléfonos y pueden contratarlo para cualquier tipo de evento masivo tenemos Junior Clan, Super Lama todos los reyes del sureste Pueden contactar conmigo Ángeles de Charlie, Rayito Colombiano por cierto Ángeles de Charlie vamos a estar en Palmilla, Yanga, Veracruz el 31 de mayo pero antes vamos a estar en El Huile por Sayula, vamos a Cruz del Milagro ahí por Sayula también, voy a estar en Los Tigres con la Santanera y la Dinamita voy a estar en Santiago y Matlahuaca que pues ya conoces por allá y todo llevo a la Dinamita y al nativo este, vamos con nativo Joe la Dinamita, el carnaval de Santiago y Matlahuaca voy a estar en Amatitlán con Junior Clan el 6 de junio también tenemos una buena buena chamba, una buena carrera por delante Sí, sí, ahora sí que la ahora sí que la cartelera está amplia y estamos gracias a Dios con la bendición de Dios y vamos a seguir adelante con Producciones Cacique y continuamos con más del especial de Pueblo Viejo aquí en Pueblo Viejo, Oaxaca continuamos Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas anúnciate en nuestro portal web contáctanos, escríbenos a info arroba tuxtepetdip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México a la a la a Gracias por ver el video.